En esta presentación del tercer calendario solidario que llevamos a cabo desde el proyecto Mastral a beneficio de la asociación AFA Torrevieja, este año pretendemos conseguir, si es posible, mayor cantidad de beneficios para esta entidad y para ello hemos editado un total de 1.500 calendarios que se van a meter a un precio único de 3 euros. El calendario, como podéis ver, está compuesto por 12 fotografías, de las que se presentaron al concurso que organizamos, que nos llegaron más de 200, y bueno, 10 las elegió un jurado y otras dos se elegieron por votación popular. En ellas se pueden ver varios puntos de Torrevieja, además, este año como novedad en el calendario hemos incluido las fases de la luna y un apartado que nos reclamaban mucho para poner citas con el médico, medicamentos, no había sitio en el calendario, pues hemos dejado un pequeño para poner, para poner notas. Como otros años, también incluimos un apartado con curiosidades de astronomía, de meteorología y del clima en Torrevieja, y la portada de este año con la cargo de Raquel López, que además ha sido ella la que nos ha propuesto la frase que va en la parte de atrás del calendario sobre inspirada en el principio. El diseño ha corrido todo a cargo de Raquel López Torrevieja, que estamos muy agradecidos a su laborio también en estos tres años, han preparado un criterio muy bonito. Y a destacar, ahora comentará Pablo el número de colaboradores, que se ha incrementado significativamente, lo que nos ayudará sobre todo a sufragar los gastos de impresión y a sostener un mayor beneficio para AFA. Y bueno, ahora los paso con mi compañero Pablo y luego de la relación de puntos de venta, donde tenemos el calendario para los profesores y amigos de Raquel López. Buenos días a todos y a todas, gracias por venir y estar aquí en esta presentación. Yo quería insistir en los agradecimientos, sobre todo a los colaboradores, a los seguidores de nuestra página, que gracias a sus fotografías han sido la base de este calendario. También agradecer, como siempre, a Rubén, su trabajo en nuestro proyecto. Creo que, aparte de ser un referente meteorológico, creo que el proyecto, en cierta medida, se está convirtiendo en un referente social, cultural y hoy es una buena muestra de ello. Como comentaba Rubén, voy a comenzar a nombrar a los patrocinadores, que gracias a ese pequeño granito de arena que han puesto, pues hace en realidad este calendario. Los patrocinadores son Viajes Playa Plamenca, Vivalia Grupo Inmobiliario, Fijalería Verera, Pablo Empinosa, Mantenimientos de Piscinas y Jardinas Silice, Sumando Ayudas, Aguas Nuevas Mantenimientos, Ferretería La Florida, Fisiosalud Torrevieja, Ferretería Loma de Arrú, Decor Terra, Ferretería Amparo, Fijalería Samper, Fijalería Rebollo y Gráficas Correvieja. Aparte de esto, también queríamos comentar que el sábado, como novedad, y para darle un poquito de periodismo a este calendario, va a tener lugar una presentación cortesía de Aurora Real Estate, en la calle J. Rola, de esquina por la calle Concepción, y en la cual se pondrá nuestro calendario en una pantalla, a su vez tendrá lugar una actuación del Grupo Soul Dance, dirigido por Oscar Torregrosa, un baile cerrado en las cuatro estaciones. También se habilitará un stand con calendarios para la venta. Y bueno, también para terminar, lo que quería hacer es felicitar a AFA, a la Gilde, a todos los voluntarios, los trabajadores, por su gran labor, por su esfuerzo y por la dedicación a la asociación. Sí, perdón, la hora será a las siete, el sábado a las sábado una, seis y media. Pues gracias, yo agradecer un año más la solidaridad por parte del proyecto maestral, yo soy una de sus seguidores, yo les solicito la manera muy levanto con ellos y me aporto con ellos, no quise caer en el tema. Bueno, agradecerles otra vez, pues estos, gestos como estos son los que hacen que asociaciones y sigan para adelante y se necesitan muchos gestos como estos y ellos son un ejemplo muy real de que se puede ayudar desde muchas maneras y de muchas formas. Bueno, simplemente agradecerles, agradecerles a Rubén y a Pablo su generosidad y a todos los colaboradores para con la Alzheimer y decirles que sigan para adelante y que es lo que lleva un camino que te gusta. Bueno, buenos días a todos y gracias a los medios de comunicación. Gracias por estar aquí con nosotros también, pero la mayoría de las gracias es a Rubén y a Pablo por todo lo que han hecho, han hecho los tres años, que siempre están con nosotros. Y lo más, lo que a mí me gusta más de ellos es que cuando hablo con ellos son jóvenes y siempre están pensando en las personas mayores. Y eso para mí me llama mucho, porque yo soy una persona que soy muy feliz, pues, que me gusta mucho estar con las personas mayores. Y ellos cuando hablo con ellos siempre tienen cariño, mucha dedicación y mucho, pues, para todos ellos. Con que os agradezco mucho, pues, otra vez más, hacer lo que estáis haciendo. Y como ha dicho Mami, que pensar en vosotros, a mí, pues, me agrade mucho. Tengo solo a mí, pero a todo, 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 a todo. Y estamos muy contentos que estéis con vosotros y espero que sigáis muchos mensajes. Muchísimas gracias. Y a vosotros, yo estoy más con vosotros que con toda mi familia. Siempre estoy con vosotros. Pues, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a las palabras de Mami y Matilde. Quería comentar un detalle los puntos de venta. En el calendario tenemos muchísimos. Tenemos el punto de relleja dentro, en los balcones, tenemos también en la mata. Gracias a muchos de los que estéis aquí, que nos habéis ayudado a difundir el calendario. Son muchos, no los voy a nombrar. Están todos en nuestra página web que hemos preparado, que es carreterio.altiencortorrelleja.es. Ahí tenéis una relación con las direcciones, sus mapas, y ahí estará la resta, sobre todo. Aquí en la sede de AFA también estarán, en la sede de Solidaria, y en muchos de los colaboradores que nos han ayudado en el calendario. Ahí tenéis toda la información sobre el calendario, sobre la residencia. Si queréis hacer alguna pregunta. Dado que salió en Televisa en España, el periodista que salió en el caso de que sacamos el calendario, si lo queréis nombrar el calendario. Sí, así nos fue una sorpresa, porque cuando invitábamos, que hayamos recibido todas las fotografías para el concurso, se pusieron en contacto con nosotros, y nos dijeron que quieras saber algo más de este proyecto civilario. Les mandamos dos calendarios de las exteriores ediciones, los mostraron durante el tiempo en las primeras ediciones españolas, y nos quedamos con un compromiso con ello, y cuando quisiéramos el calendario, pues llegamos a mandar uno, que lo mandaremos, porque además, se mostraron varias fotografías de las que podéis ver aquí, y si vosotros esperaremos llegar ahí, cuando se lo puede ver. Nos preparamos, espera, chiquito, que nos preparamos chiquito. A ver, a ver, que nos preparamos. Ay. Pues ni miráis a mí, eh, que miráis cosas. Uy, tiene que ver.